Compañero Mario Alvarado, allá en Piedras Negras, que nos tiene información relevante de la frontera blanca del estado. Excelente noche, Mario, muy feliz Navidad. ¿Qué información nos tienes? Buenas noches, Iván. Feliz Navidad para ti, para todo el staff de TeleSaltillo y a la gente que también nos está viendo y escuchando. Muy feliz Navidad. Hay información importante que se generó acá en Piedras Negras hace un par de horas. Hubo primero un percance en República y Armando Treviño en la rotonda del avión, así es como le conocen todos acá en el norte. Y derivado este impacto entre una suburba en color verde año 95 contra un taxi del grupo Águilas, bueno, pues entre ambas partes estuvieron platicando varios minutos para tratar de llegar a un arreglo, pero repentinamente el probable responsable optó por retirarse, por darse a la fuga. Esto obviamente derivó en que el taxista le diera persecución y solicitar apoyo a sus compañeros taxistas. La persecución terminó en Camino a Tinajas, aproximadamente cinco kilómetros después de ingresar a Camino a Tinajas por la colonia Villarreal, cuando el probable responsable del accidente y conductor de la Chevrolet Suburba 95, identificado como Juan, pierde el control de la unidad y se vuelca derivado a esto, la unidad comenzó a incendiarse milagrosamente, milagrosamente los dos choques. Me refiero al primero por alcance y también después en la volcadura no hubo lesionados de consideración, ya que el primer impacto que es por alcance había pasaje en la parte posterior del Nissan Suburú y después en la volcadura, pues este hombre en que se encontraba en estado inconveniente, logró ponerse a salvo antes de que la unidad comenzara a incendiarse. Protección Civil, Bomberos y Tánsito y Realidad llegaron para tomar conocimiento y Cruz Roja le brindó los primeros auxilios a la pasajera del taxi y también al probable responsable del accidente que milagrosamente resultó solamente con algunas lesiones que no ponen en riesgo su vida. Tránsito y Realidad detuvo a este conductor y bueno, pues un choquecito derivó prácticamente en una casi tragedia. Más información que se generó en la frontera, Estaban reportando la muerte aparentemente de un hombre dentro de un edificio frente al Mercado Zaragoza en el cruce de Hidalgo y Allende. Llega primero Cruz Roja para brindar los primeros auxilios. Resulta que este migrante originario de Guatemala no respondía a ningún estímulo. Esto obviamente derivó en que solicitaron la presencia de seguridad pública que también llegó para tomar conocimiento. Algunos migrantes minutos antes estaban pidiendo limón a los comercios del Mercado Zaragoza y pues ante la curiosidad de por qué querían tanto limón resulta que pues el migrante minutos después recobró el conocimiento y se puso violento con los paramédicos y es por eso que dijeron los paramédicos No hombre, nosotros te venimos a atender y para que te pongan así pues cancelaron la atención de primeros auxilios. Resulta que no estaba muerto, andaba de parranda, tenía una congestión alcohólica este migrante y es por eso que le querían dar limón que supuestamente con eso se le cortaba la cruda y bueno, el migrante estuvo por varios minutos inconsciente y después los mismos migrantes dijeron No hombre, papá, no queremos más problemas y mejor lo cargaron y lo pusieron en otra parte obviamente para no estar generando más problemas este migrante. Es de momento la información que se va generando que cae en la frontera. Pues vaya información bastante movido que ha estado allá en la frontera de Coahuila. Muchas gracias Mario, que tengas excelente fin de semana. Excelente fin de semana y muy feliz Navidad.